Hola amigos de los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube ya se está acercando el otoño, ya estamos acabando con el verano y os quiero explicar una cosa muy importante en todos los paros que pasa en absolutamente todos, 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 todos que es el pelecho o muda de los canarios lo explicaré, os enseñaré como se sabe si están terminando empezando la muda y mira, esta vez no he limpio el labial porque quiero que lo vea mira, esto es normal de todos los años, lo ves todas estas plumas que caen aquí esto es lo más normal que pasa todos los años, lo ves por eso ahora hay que tener mucha más limpieza y mucha más limpieza y mucho más tuidad con los canarios por la muda del pelecho ¿por qué muda los canarios los pelechos? porque cambian su plumaje para tener uno verdaderamente más fuerte para el cambio de pluma es decir, la pluma que está cuando nace y se pone grande está pero esta ya la de adulto y les vale para volar en estado natural siempre, escuchadme, siempre cambian las plumas de una en una lo que es timonera y remera timonera y remera son las timoneras son la parte de la cola y las remeras son las alas de adelante con las que vuelan no las tiran todas porque si no no pudieran volar y van de una en una ¿y cómo sabemos si han mudado o no han mudado los canarios? muy fácil porque lo último que mudan todos, absolutamente todos los canarios, jirgueros, chibones el cardenalillo es el cuello y la cabeza por ejemplo estoy viendo aquí uno que está, mira, este de aquí, ese mira ese de ahí, ese está, la cabeza está un poquito calva ese va a terminar de mudar ya mismo ¿lo ve? ese de ahí, se le ve a ver si lo puedo pillar mira, ¿lo ve? ¿lo ve? ahí ahí lo ve, se le ve la carba, ahí la habéis visto pues por la carba ya está terminando de mudar todo dos consejos que os doy con la muda dos muy importantes una, cerrarla, ponerlo lo más oscuro que podáis bueno, no oscuro, en penumbra vamos a poner, yo lo pongo así ¿por qué? porque así le muda a esto, ahí, con esta grieta con la así, los canarios tienen luz no tienen luz natural y lo que hace es pelexo muchísimo antes, dura mucho menos el pelexo y dos, necesita mucha más alimentación por eso le pongo yo bizcocho, siempre hay dos cosas que ponerle en la muda una, la luz otra es un alimento rico en hidrato de carbono energía como bizcocho o cañamón y tercero vaya, esto es lo que son de canto lo ve este de ahí, vemos que está mudando ¿lo ve? la... la remera está mudando cañamón bizcocho y añadiremos siempre agua para cicalarse los canarios agua con vinagre, ¿eh? agua con vinagre por cierto, no lo he dicho la hormona que hace que tiren los canarios es la tirochina la tirochina es todo lo contrario a la del celo cuando va llegando otoño ya ellos naturalmente cuando termina temporada de cría empieza a tirar para prepararse para la que viene y ya cuando veamos que están todos los canarios terminados vaya, estos van a ir a concurso cuando vemos los canarios que han acabado ya de la muda pues entonces empezaremos ya a prepararlos para los concursos porque lleva otra condición especial lo veis, se ve que le falta la cabeza y empieza a mudar desde el pecho el pecho, lo que es la pechuguita, termina lo otro timonera y remera y lo último es cuello y cabeza cuando la veamos que están pelonas o carvas lo veis, esa por ejemplo ya mudada ya está en el... y se ve otra cosa que os digo esto no va en los colores pero esto no tiene que ver si vemos la muda tenemos amarillo y todo por ejemplo, ya se ve aquí cuáles son macho y hembra ya os lo explicaré se ve con las plumas el color de plumas que es más brillante en macho y en la hembra y os lo explicaré en próximos vídeos ya la diferencia de macho y hembra y que hace con los machos y con la hembra vaya, para el concurso y si tenéis alguna duda de la muda ponedla por aquí ah bueno, muy importante que no lo he dicho ahora os diré muy importante calabacín y pepino dos veces a la semana su verdurita y agua igual agua con vinagre dos veces por semana y después el otro día se lo quitamos porque de las cagadas y de todo se puede enfermar pero ahora necesita una alimentación más exigente porque ahora gastan muchas calorías y mucha energía pájaro que esté enfermo no va a durar la muda ¿por qué? porque necesita más escuidad más de todo y se ve mira, ves una hembra esa clarita ya queda aquí un macho se ve nada más por los colores se ve o no lo ves y si tenéis alguna duda en la muda por aquí calabacín y pepino un aporte calórico como bizcocho cañamón y oscuridad sobre todo penumbra y se acabará la muda antes que lo tenéis en condiciones normales le durará más pero así muda mucho antes y si tenemos pájaros de color la situación que ya os lo explicaré la muda en los canarios de color y los productos a utilizar tanto naturales como artificiales si tenéis alguna duda ponedlo por aquí y debajo en los comentarios hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta luego